Música 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 a segunda hora por la tercera fecha de este torneo integración se enfrentaron reformers el local ante everton de rosario los dirigidos por marcelo díaz ingresaron de la siguiente manera lucas gómez mariano miranda alejandro cecilia juan pablo aguirre matías fajes facundo esteves marcelo díaz santiago muñoz matías calistro charles rodríguez y matías díaz a la espera del técnico pablo marengo eduardo cecilia josé ignacio gorni gonzalo falcón brian castrillo ignacio albariño alan rodríguez federico cristóbal cristian cebolla rodríguez y juan pablo jiménez por everton andrés torres mauricio otero kevin barbier jonathan masa miguel rocha marcelo mederos facundo pierres emilio herrera enzo suárez damián cruz y jonathan suárez los dirigidos por diego aguilera ayudante cristian el pulga espinelli suplentes jean franco álvarez matías jiménez hugo suárez ezequiel víctor a matías bartel árbitro de este encuentro jorge gonzález secundado por martín perdomo y marcelo ventancur efe y y y y y y y y Goles a los 25 minutos, Charles Rodríguez y a los 32 minutos, Matías Díaz. Matías Díaz. Matías Díaz. Bueno, vamos a cortar. Cargamos las baterías. Ahora sí, momento histórico. El ingreso de Cristian Cebolla Rodríguez. A ver qué pasa en este segundo tiempo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video.